Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo, de tanto y tanto esperarte, de tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz Buscaré de otra manera, olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche vida mía, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir, yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo, de tanto y tanto esperarte, de tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz Buscaré de otra manera, olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche vida mía, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir, yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti 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 Ya no eres mía, yo te quiero todavía Gracias.